Soy aquella niña de la escuela que no te gustaba me recuerdas ahora que estoy buena pasé y dices Oh me, oh me, yeah Dices que cambié, que ahora te gustó bastante ya no soy la misma de antes Yo sé que cambié porque yo pulé mis diamantes tengo suficientes amantes Tu ego se cayó, no me hace falta, tengo todo Límpiate la baba que se te cayó, por primera vez el truco te falló Cuando pudiste, tú no quisiste y ahora que tú quieres no se va a poder Ahora me diste, te pones triste, sabes lo que vas a hacer Soy aquella niña de la escuela, la que no te gustaba me recuerdas Ahora que estoy buena pasé y dices Oh me, oh me, baby, ya volvíjelo Yo sé que estoy mal buena, deja el show La que en el colegio tanto te escribió Y ahora que me ve cantando reggaetón Quieres volver, pero ah-ah Y ahora me puse más buena, pero más mala Ahora me está llamando a mí, me rebala Ahora que estoy perdida como una bala Soy peligrosa, una lenguada Y ahora me puse más buena, pero más mala Cuando está llamando a mí, me rebala Ahora que estoy perdida como una bala Yo soy peligrosa Baja de la nube, te he stay, eres bobe Hoy iré a su peper Soy aquella niña de la escuela, mon, 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 mon Mon, mon Oh, nena, oh, nena. ¡Dúsele! Soy aquella niña de la escuela La que no te gustaba, me recuerdas Ahora que estoy buena, paso y dices Oh, nena, oh, nena ¡Let's go! Soy aquella niña de la escuela La que no te gustaba, me recuerdas Ahora que estoy buena, paso y dices Oh, nena, oh, nena